Más que a los compañeros, a los vecinos y hermanos de distintas iglesias, pastores, que hoy nos acompañan para este encuentro pastoral, en el cual lleva como título, Oremos por el Pueblo, Moreno, Territorio de Dios. Así que la idea es llevar o tratar de llevar tranquilidad a través de este encuentro, en el cual Moreno sabemos que es un territorio muy castigado, pero así como también muy castigado, también hay hombres y mujeres de buena voluntad que están dispuestos a abrir su corazón, a estrechar su mano y a poner el hombro para que entre todos podamos construir y tener ese Moreno que tanto queremos y deseamos. Por eso vemos a varios pastores cristianos. Sí, sí, sí. Nos acompañan aproximadamente 20 congregaciones de distintas iglesias, desde adventistas, pentecostales, bautistas, conservadores. Así que la idea es ser pluralistas en este proceso y abarcar la mayor cantidad de cristianos. Solamente queremos que, por la oración, sabemos que ellos realizan un trabajo importante, primero de lo espiritual, pero también de lo social, porque trabajan con jóvenes, sobre todo en pos de la rehabilitación, que han caído en algún tipo de adicciones. Así que yo siempre digo, cuanto más se abra la Biblia en las familias, y cuanto más Biblia se abra en las escuelas, seguramente habrá mucho menos jóvenes privados de su libertad en las cárceles. Bueno, se ve justamente mucha presencia de jóvenes, han logrado llegar un poco a la juventud, vemos muchos jóvenes acá en la casa. Sí, sí, hay muchísimos jóvenes en este momento. Nosotros siempre hemos trabajado con los jóvenes y tratamos de contenerlo, tratamos de darle algún tipo de actividad para que ellos vean que la militancia política volverá a recobrir esa esperanza, ese deseo fervoroso de militar. A través de la esperanza, a través de los sueños, ese sueño colectivo que solamente puede instrumentar la política. Vera, están con varias mesas de difusión en una campaña que ya se ve por todo Moreno. Sí, sí, estamos con muchísimas mesas, desde Trujulli, desde Paso del Rey, de Cuartel V, Álvarez, Moreno Sur. Nuestra agrupación viene realizando distintos tipos de actividades, sosteniendo el proyecto y sabiendo que, y llevando a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora nacional, y tratando de defender, como decía nuestra candidata, nuestra máxima candidata, actuar en defensa propia. ¿Cuál es la defensa propia? Es el voto, utilizar el voto y para parar toda esta situación económica que hay, este contraste en el cual se gobierna para un grupo selecto, para las minorías, no para las mayorías, donde muchos vecinos sufren la consecuencia de este modelo económico a través de suspensiones, despidos laborales, comercios que se cierran, y Moreno no está libre ni exento a eso.